Juan Ramón de la Fuente 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 que el diálogo empieza a perder eficacia, entonces a mí me parece que se prenden focos de alerta que van más allá del desmán que puede haber habido ayer en la tarde o hoy en la mañana. Me parece que la política pasa por un momento difícil, no nada más en México, sino en todo el mundo, pero en México pues la tenemos que entender en el contexto de lo que está ocurriendo y de un inicio de año, que yo no sé qué piensas tú, Joaquín, tu audiencia, a mí me parece que desde 94... Yo, es el ejercicio que hacía yo cuando estaba planteándome que escribir para mañana, es decir que efectivamente que desde la madrugada del 1, desde 94, pues con la irrupción del ZN, en la madrugada del 1 de enero, no había iniciado en escenarios diferentes, en proporciones diferentes, en tiempos diferentes, un año con tantos acontecimientos como este 2017. ¿Verdad? Sí, fíjate que, bueno, en mi ejercicio de memoria yo llegué exactamente a esa misma conclusión, de lo que yo me acuerdo, de lo que a mí me ha tocado vivir, de lo que tengo más advertencia, los inicios de año que siempre eran, ya sabes, la tradicional cuesta de enero, y en fin, los problemas de la economía que siempre han, de alguna manera, por estas épocas del año se agudizan. Pero yo no recuerdo un inicio de año más complicado y más confuso para México, en estos últimos, que son ya, pues de 94 para acá. Sí, quizá antes, en otras condiciones, 82, 1982 con López Portillo, que fue, pues la primera, la segunda gran devaluación, la primera había sido seis años antes, aquel 19 de febrero, ya cuando había dicho el 5 de febrero que defendería el peso como un perro en la quinta reunión de la República en Guadalajara, después llegó el tema de, con la devaluación, los aumentos salariales del 10, 20 y 30 por ciento, la crisis con el sector privado y centralmente, la expropiación bancaria y el control de cambios el 1 de septiembre del 82. Así es. Entonces, fíjate, yo creo que sí es un inicio de año muy complicado y creo que vendrán más cosas. Y me ha parecido que las explicaciones que hemos recibido, salvo una que otra, por ejemplo, leí una muy buena de Aristóteles Núñez, el que fue el director del SAT, y que fue muy lúcida, porque además lo que dice Aristóteles, con un gran conocimiento de causa, es que bueno, pues vendrán más aumentos. Es decir, yo creo que esto también tendríamos que estarlo conociendo directamente por parte de las autoridades hacendarias, si es que es el caso, y que de una vez nos dijeran qué es lo que tenemos que anticipar en los próximos meses. Entonces, porque si lo que se pretende es como que escurrir un poco las cosas, me temo que lo único que va a acabar sucediendo es que cada vez la reacción va a ser más intensa y más complicada. Entonces, creo que toda esta historia de la gasolina y de cómo impacta los precios, nuestra vida cotidiana, y qué tenemos que esperar de lo que va a ocurrir en los próximos meses, con todas estas reformas que se han aprobado, con estas leyes que han aprobado nuestros legisladores, que por qué se dan, algunos de ellos se llaman a sorpresas, y todo esto estaba claramente establecido en las leyes que aprobaron el año pasado, y hace dos años incluso. Sí, porque ahora resulta que nadie fue. Sí, ahora resulta que barbaridad, nosotros no fuimos, no, bueno, se aprobaron ahí, la ley de hidrocarburos, la ley de ingresos, lo que faltó, y sigue faltando a mi juicio, esa claridad que sí reconozco en el documento este que te comento de Aristóteles, es uno de los pocos que dicen con toda claridad, pues sí, esto es lo que tenía inevitablemente que ocurrir en función de lo que aprobaron nuestros legisladores en esas leyes, y de una realidad compleja, que hay que entender también, porque sí es una realidad muy complicada, que no basta, en mi opinión, pero que, para explicar lo que está pasando, pero que no podemos tampoco eludirla, y es que, bueno, pues si sube el precio del petróleo, y nuestra moneda está devaluada, obviamente el producto, o sea, la gasolina, va a ser más cara, ¿no? Así va a decir eso. No necesita tener un doctorado en economía. Eso es saber que dos y dos suman cuatro. Pues sí, ahora, ¿vienen más aumentos? Pues ¿por qué no nos van de una vez diciendo los que conocen en detalle el asunto de qué magnitud son y cómo los vamos a enfrentar? Porque lo que no puede, en mi opinión, seguir ocurriendo es que a la sociedad se le pretenda tomar por sorpresa con decisiones que no son gratas, pero que también irrita el hecho de que, al no hacerlas explícitas en tiempo, levanta necesariamente la sospecha de que quiso haber un engaño, de que se quiso ocultar parte de esa realidad, y eso también irrita. La reacción es mucho más complicada de lo que parece, Joaquín. Sí, sin duda, y ya lo seguiremos comentando, ¿no, querido Juan Ramón? Te aprecio mucho. Así que, bueno, pues, oye, y por cierto, ya nada más para despedirme, al final de mi artículo, hoy me refería a un filósofo que ha sido un filósofo al que yo he seguido de cerca de hace muchos años, importantísimo, Sigmund Bauman, falleció, falleció hoy, a los 90 años, una de las mentes más lúcidas de nuestros tiempos, quien realmente nos ha permitido entender mejor esta modernidad líquida, él así la llamó, esta modernidad complicada en tiempos de la globalización, con todos los problemas que hemos enfrentado, lo explica magistralmente en algunos de sus libros, en opinión de él, lo que ocurre es que se rompe el equilibrio entre el poder y la política, el poder se vuelve global, la política se queda en lo local, y entonces ahí hay un desequilibrio que explica buena parte de los problemas que vivimos en México y en el mundo. Es una pena, pero es un gran autor, yo a quien tenga interés de tu audiencia en acercarse a él, le recomendaría muchísimo leer, por lo menos alguno, he escribido más de 50 libros, yo no he leído todos, he leído 7 u 8, pero hay uno que es un clásico que se llama Modernidad Líquida, de Sigmund Bauman, quien falleció hoy, y que creo que vale la pena leerlo para tratar de entender un poco mejor lo que nos está ocurriendo, Joaquín. Pues que así sea, a ver si con él... Bueno, dentro de todo, pues va un abrazo, y estaremos en contacto el próximo lunes. Así es, querido Juan Ramón, te mando un abrazo. Buenas tardes. Feliz año, gracias al doctor Juan Ramón de la Fuente, porque hoy es lunes del doctor de la Fuente.